...lo que sucedió esta mañana en la Ciudad de la Paz. Claro que sí, porque nos concentramos, nos unimos a nuestros amigos de la revista... ...y disfrutamos un espectáculo único en el atrio de la iglesia San Francisco... ...nada más y nada menos que en este lugar histórico para los pacientes. Ricky, Pame y Rubén estuvieron en la Ciudad Maravilla... ...con todos nuestros niños. Vean esta nota. ¿Dónde están los fanáticos del equipo amarillo? Muy bien. ¿Será que hay más rojos? A ver, ¿hay alguien del equipo rojo esta mañana? Unos cuantos, vayan saliendo por favor. Un grito del amarillo más fuerte, ¡el equipo amarillo! Muy bien. Estoy muy contento, muy feliz. La segunda vez que vengo aquí a La Paz y la gente es muy maravillosa, muy cálida... ...y es un día muy especial que es Día del Niño, que es la mejor etapa del ser humano, creo yo. Felicitamos a todos los niños en este día, que la pasen súper bien, ¿no? Te quiero porque eres... ¡Es el día de la Paz! Y no te pareces a nadie, ¿por qué rescatar en el santo final, aquellos amores reales? ¡Adiós! Te quiero porque eres así, chiquitín. Y no te pareces a nadie, ¿por qué rescatar en el santo final, aquellos amores reales? Te quiero porque eres así, chiquitín. Y no te pareces a nadie, ¿por qué rescatar en el santo final, aquellos amores reales? ¡Qué hermosa experiencia! Gracias, gracias a la revista de La Paz por permitirnos vivir esta experiencia. Primero en un escenario tan hermoso como la iglesia de San Francisco, en pleno atrio. Tener a miles de personas, vimos danzas folclóricas, inflables, concursos, los gladiadores ahí presentes. Gracias de nuevo a la revista de La Paz por ayudarnos. Y gracias a los hermanos paseños que siempre acuden a todas las invitaciones que hacemos. Estamos felices porque estamos celebrando el día del niño. ¡Ay, que nos hemos pasado increíble en este programa! ¿A usted le encanta? ¿Le gusta? Me fascina la revista. Me encanta cuando la revista se une a Calle 7 y hace lo que hicieron hoy. Me fascina cuando una tele tiene el corazón de los niños. Es que somos una familia. Oiga, qué bonita que es la revista, ¿no? ¿Me gusta, Pilla, es la revista? Sí, hermosa. Es mi programa favorito de la tele para verlo, digo. ¡Ah! No, para estar en los dos. Sí, sí. Oiga, pero vamos a seguir hablando del día del niño porque en nuestro recorrido en este día por varios lugares visitamos otra unidad educativa. Fueron seis en total. Seis en total. En esta oportunidad vamos a maflarle lo que vimos en el Gualberto Villarruel. A ver. ¿Cómo está Bolivia? Nos encontramos en este momento en el Colegio Gualberto Villarruel. Hoy, obviamente, en el Día del Niño, vamos a pasar un lindo rato. Exactamente, con toda la energía, mucha competencia y estar con todos los niños que están presentes hoy día. ¿Están listos? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Les gusta Calle 7? Quiero escuchar, a ver, Calle 7, Calle 7, Calle 7, Calle 7, Calle 7. ¡Qué bonito, maravilloso! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Tatura, mano arriba, porque tú te ves bien! ¡Tatura, mamacita, te fuiste de nivel! ¡Tatura, mira cómo brilla tu piel! ¡Tatura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? ¡Tatura, yo te doy un 20! ¿Cómo grita? ¡Aaah! ¿Vas a Calle 7? ¡Sí! ¿Te gusta mucho? ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Qué más le gusta de Calle 7? ¡Los gladiadores! ¿Cuál es tu gladiador favorito? ¡Yang! ¡A ver, un grito para Isamar! ¡Impresionante! La quiere muchísimo Isamar, mira cómo se le apegan los niños. ¿Usted ya estará pensando en niños? No, todavía, ¿no? ¡No, todavía! ¡Ajá, está bien! A ver, dígame. ¡Me gusta mucho Calle 7! A ver, a usted, señorita, ¿a usted le encanta Calle 7? ¡Me encanta! ¿Sí? ¿A quién quiere mandar saludos? Quiero mandar saludos a mi papá. ¿A su papá qué le puede decir, papi, me voy a portar bien? ¡Papá, me voy a portar bien! ¿Qué le podemos decir a todos los niños de Bolivia, señorita? A todos los niños de Bolivia, desearles un feliz día y que se dediquen siempre al deporte. Estoy muy feliz, sobre todo para los niños que están divirtiéndose. Gracias a ustedes por aceptar la invitación de aquí, de nuestro colegio. Y bueno, por los niños, ¿no? Estamos felices también las mamás. ¿Cómo estás? ¿Te gusta Calle 7? Calle 7 me encanta. Yo lo veo siempre que puedo. Quiero mandar un saludo a todos los niños en este día tan especial, porque todos somos niños aquí en esta escuela. Gracias por venir, por aceptar la invitación. Yo y otros niños también sabíamos que iban a llevar, estábamos muy ansiosos. Habla más que las chicas del team. Impresionante. Y nos encontramos con un amiguito que nos quiere hacer un regalo tremendo, un reconocimiento al programa de televisión Calle 7. Muchas, 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 muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Abraham. 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 ¿Te puedo dar un abrazo, Abraham? Abraham. Abraham, maravilloso. Es presente. Gracias por venir. ¡Oh, no! Lindo, maravilloso. Y con este reconocimiento, nosotros nos vamos con el corazón hinchado. Muchas gracias al colegio. Esto me lo llevo y lo guardo en el corazón. Muchas, muchas gracias. Chicos, chico, chico, chico. ¡Oh, no! 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 ¡Qué bueno! Gracias al colegio Gualberto Villarruel 2 Gracias por el amor, por el cariño Por mirarnos todas las tardes ¡Qué amor! Pero estos abrazos se sienten con tanta fuerza Es que de verdad es impresionante el cariño De todos los niños, de toda la gente De toda la familia La fanaticada de K17 es tremenda Y nosotros, de verdad, nosotros hacemos este programa Para ustedes, para que ustedes lo pasen bien en su casa Y lo saquemos un poquito Y lo rompamos el escama del esquema también Pero hay más, hay más Porque también estuvimos en el colegio Pertacuellas Y sin los otros recibimientos, nos emocionaron Miren por favor como fue esta hermosa bienvenida ¡Baila tu alma! ¡Baila tu alma! ¡Baila tu alma! No eres tú, no eres tu sueño No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tu sueño No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la pulpa Ok, ¿cómo me ha pasado? Bien ¿Cómo me ha pasado? Bien ¿Qué equipo le gusta, amarillo o rojo? No Rojo, amarillo o rojo, ¿qué equipo le gusta? No ¿Está contenta? Sí Se ve muy linda, mi amor, mira Vamos por este otro lado Vamos por este otro lado Vamos a preguntar aquí ¿Cómo lo han pasado? Bien ¿Qué equipo le gusta, amarillo o rojo? Amarillo o rojo, le encanta ¿Le gusta Chico Cabu? Sí ¿Cómo vio la visita de Calle 7 en el colegio? La verdad, gracias Gracias porque son otros niños que son felices para ustedes y nada, gracias porque... y siguen adelante, ¿no? Felices, gracias Muchas gracias por haber venido a hacer deleita a los niños hoy en su día ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien Demos un besito, démos un besito Todos los días, miro, el programa Calle 7, no me lo pierdas ¿Quién es lo que más le gusta de Calle 7? Todo, todo, me gusta de Calle 7 ¿Qué equipo le gusta, amarillo o rojo? El amarillo, ole, el amarillo Los gladiadores están bailando, están mostrando competencia Y lo más importante es que están con la gente Eso es Calle 7 Eso es el espíritu de Calle 7 Calle 7 en tu colegio 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 Calle 8 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 en tu colegio El cariño de los niños El cariño es impresionante De verdad, estamos muy agradecidos De verdad, Calle 7 no sería lo mismo Sin el cariño de la gente Y Calle 7 siempre va a estar en tu colegio Entregando buena energía Competencia Y sobre todo, estar con ustedes Y entregarles cariño Calle 7, Calle 7, Calle 7 ¡Qué hermosa experiencia! Y quiero además de agradecerle A esta unidad educativa por recibirnos Agradecerte Felipito y felicitarte Porque estuviste con los gladiadores fuertes Desde las 6 de la mañana Están de pie Recorriendo un colegio Y el otro Les pedimos disculpas Si tuvimos que estar poco tiempo Pero teníamos compromisos que cumplir Y nos disculpamos con los colegios Que no pudimos visitar Pero no es solo hoy El Día del Niño Son todos los días del año Todos los días del año Es que no hay nada más lindo Que el cariño de nuestros niños Vamos a mostrar un colegio más Soria School Pongan mucha atención Porque lo pasamos increíble Junto a los reyes del hogar Los niños ¡C�! ¡C�! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cada colegio, la misma energía, la misma fanaticidad, el mismo cariño. De verdad, nosotros como Calle 7, como la familia Calle 7, estamos con el corazón hinchado. De verdad, y tanto amor. Y lo que le encanta a los niños es la competencia. Y por eso...